Este jueves los campeones regionales de Cueca Chora 2021 y representantes de la ciudad de Calama parten rumbo a Talcahuano por el gran sueño de ser merecedores del primer puesto en la cuna de esta disciplina donde también apuestan por la danza representativa y otras categorías como la pareja más popular o la mejor vestida. Es la cuna de la Cueca Chora, se le dice. Esta es la versión número 10 del campeonato, así que estamos justo de aniversario y va a durar cuatro días, del 8 al 12, allá en la comuna de Talcahuano. Y tiene una complicidad, bueno, tiene muchos aspectos, porque también no solamente vamos para sacar el triunfo a lo mejor de la Cueca Chora sino que también de la danza representativa que llevamos de acá de la región. Que es una danza que es rescatada, entregada al conjunto folclórico Tierra Nueva de acá de Calama que es una danza somorfa, es del interior de Calama, es netamente de la segunda región. Lo que ha llevado a la dupla a preocuparse de cada detalle, donde de no contar con el apoyo de sus familias, amistades y algunas figuras públicas hubiera sido imposible, ya que los representantes se han debido hacer cargo de costear hasta lo más mínimo como sus pasajes, sus trajes, recuerdos para cada participante de los distintos encuentros y sus ensayos que además del gasto que significa, no dejan de trabajar, atender a sus familias y poner pasión en cada paso de baile que hoy los llevan a este encuentro en el sur del país. La verdad no hay mucho apoyo cuando uno va a los nacionales, o sea, todos los gastos corren por cuenta de nosotros haciendo rifas, haciendo colaboraciones, que de repente buscando auspiciadores, es la única forma de costear un nacional el tema de los pasajes, el tema de vestuario, que también se gasta mucho, galardones que tenemos que llevar a la autoridad el regalo que tenemos que llevar a las parejas, entonces es mucho el gasto y la verdad es que acá en Calama principalmente, o en la región, no hay mucho apoyo Eso es lo que falta acá en Calama, que por último, te presten los espacios para ensayar o te presten, no sé, por si ya me conseguí varios premios o sea, a lo mejor puedo hacer una lota, un bingo para juntar recursos pero no están los espacios Sin embargo, no todo es negativo, ya que la pareja se muestra ansiosa por el encuentro que se avecina sin dar adelantos de sus trajes, pero sí, contando que tienen la prestancia para deslumbrar al jurado y los asistentes y en donde tendrán su propia barra, ya que sus familias llegarán hasta la cuna de la Cueca Chora a animar contra viento y marea a los campeones regionales aprovechando de agradecer a quienes han hecho realidad la participación de los exponentes en este nuevo campeonato Hoy agradecer al baile de Lale, a Cobreloa, al presidente de Cobreloa, Fernando Ramírez que golpeó su puerta y me dijo ya, ven a buscarle premios ayer tiramos todos los premios que nos regaló Cobreloa ahora salieron dos amigos más, que uno es Suchis Coy y lo otro es Entre Masas que también nos van a dar algunos premios para que podamos hacer una pequeña rifa express de aquí a mañana el corazón de mi tierra, Eduardo Vicencio que es también el presidente de la voz del LOA ayer también nos dio un aporte monetario para ambos, así que agradecer a todos ellos el concejal César Rojas también, el único concejal que nos ayudó o sea, por las de él, porque uno a veces, si bien acude a la municipalidad, pero también acude a los recursos que a lo mejor los concejales pueda tener entonces, el único que nos abrió las puertas sí, ayer nos hizo un aporte monetario también que se agradece mucho porque la verdad es que aunque nos den 10 pesos, 100 pesos, todo se junta y todo nos aporta todo nos aporta, todo nos sirve y a los amigos que nos han ido ayudando a los que nos compraron la rifa, los números de rifa a Tierra Nueva, que nos prestó el baile nos prestó el traje y nos prestó el traje para Katy entonces, para no invertir más en traje entonces, si te das cuenta yo ya mi traje de norte lo tengo, pero me preocupa de mi compañera entonces, Cecilia Álvarez que es la señora del presidente de Tierra Nueva Oscar Araya nos facilitó esto entre otras tantas personas que apoyan al equipo a diario ya sea monetariamente como prestando espacios, insumos y entregando el imprescindible apoyo para continuar este camino por lo que invitaron a los vecinos y vecinas de Calama a sumarse y cooperar con la causa que mueve a los representantes de la comuna evento que cabe destacar se llevará con todas las medidas de salubridad como el aforo, el pase de movilidad ficha médica y otras medidas que se implementarán en plena competencia deseándoles lo mejor desde Calama y la región en este próximo Nacional